Básicamente el desafío, hoy por hoy, a partir de esta época, las bajas temperaturas, debemos saber que por debajo de 10 grados el mosquito no sigue su ciclo, pero bueno, todos sabemos que los meses pasan y vuelve a levantar la temperatura, pensemos en septiembre o octubre, y realmente no es para descansar, sino es para trabajar en la tarea que nos compete como municipio y como vecinos, que es el tema de descacharrizar. El mosquito es un mosquito en la Aedes aegypti, quien traería la enfermedad, hoy por hoy, el mosquito aún no está en Juárez, no sabemos en qué momento va a llegar, lamentablemente ha avanzado tantos millones de kilómetros, no le va a costar unos pocos kilómetros más atravesar la provincia. Pero bueno, nuestra tarea es el tema de no tener recipientes dentro, el mosquito, que quede en claro, es totalmente peridomiciliario, le gusta vivir cerca de la gente, o sea que va a utilizar para poner sus huevos la tapita de la gaseosa, el balde que está roto y quedó en el fondo, una palangana, todo lo que pueda llegar a capturar agua en pequeños volúmenes, va a ser motivo para que si llega a estar el mosquito pueda poner huevos, y después cuando se den las condiciones climáticas, el huevo en estado de no contacto con el agua puede permanecer muchos meses esperando las condiciones climáticas, después cuando están las condiciones climáticas de temperatura y humedad se desarrolla y bueno, y continúa su ciclo. Invitamos a todos los vecinos de la comunidad a pensar en sus patios y bueno, a descartar todo lo que nos sirva, que no tenga funcionalidad, lo que quieran conservar, darlo vuelta para que no pueda, digamos, juntar agua, y después nos vamos a los sectores, digamos, que como llamo, podría ser, digamos, el cementerio, un lugar que todos visitamos. Recién le comentaba a Andrea, obviamente, lo personal es un sitio seguido al cementerio por familiares, lo que pedimos no es que nos lleven flores naturales, sí, claramente que sí, pero en los floreros poner arena. Nosotros siempre pedimos al cementerio que siempre nos ayudan, nos colaboran de poner un tarro al ingreso con arena, porque entiendo que también ir al cementerio, llevar la arena, me olvidé la arena, me olvidé la flor, me olvidé el trapo, me olvidé el balde, o sea, para simplificar, para que, como vos decías, en otro motivo, para que no haya una excusa de no poner la arena, la tenemos en la puerta del cementerio, entonces todo es más fácil. El mosquito es huevo, larva, pupa, adulto. Para que ustedes tengan una idea, si estamos en 13 grados, no pasa de larva a pupa, o sea, queda, digamos, queda en la transición, digamos, no hay desarrollo, pero en condiciones exactas, entre 13 y 15 días, estaríamos teniendo un ciclo completo, rápido, muy rápido. Imagínense que cada, como creo que lo dije al principio, cada adulta, cada hembra adulta pone 200 huevos. Contemos que nacen 50 nada más, es mucha cantidad para que salga a hacer dispersión. A ver, también que queden claros, dentro de cuatro meses la Secretaría de Salud anuncia o diagnosticamos que encontramos al mosquito y lo vamos a anunciar claramente, pero eso no significa que llegó el dengue, llegó el vector. Es lo mismo que por ahí puede pasar que una persona viaje a un lugar con enfermedad, contraiga la enfermedad, pero no significa que el dengue esté en Juárez. X persona viajó a tal lugar, contrajo la enfermedad y tiene la enfermedad, pero bueno, habrá que tratarlo, lo que fuera, pero no significa que la enfermedad llegue a Juárez y que llegó el mosquito. Son cosas que van, son distintas, digamos, una cosa no va enganchada con la otra necesariamente. No hay, realmente no hay casos en Benito Juárez, y digo esto porque ha trascendido en estos últimos días que había casos positivos, bueno, llevarle la tranquilidad a la comunidad que eso no es así, que de ser así vamos a salir, por supuesto, a comunicarlo. En caso de que haya una sospecha, se hace un laboratorio, en caso de que quede positivo, esto se carga un sistema de salud a nivel nación, digamos, cosa de que se sepa si en nuestra ciudad hay casos positivos, la región pueda rescatar esa información y pueda transmitirlo. Nuestra región publicó que había casos en Benito Juárez, nos comunicamos con ellos y lo que nos informan es que en realidad esta información surge porque hay una persona que tiene domicilio dentro del partido de Benito Juárez que ha dado, arrojado un resultado positivo, pero es una persona que hace muchísimo tiempo está viviendo en una provincia del norte de la Argentina, está viviendo en Salta, es una persona que dio positivo a fines del mes de marzo. Se toma como referencia el lugar donde está residiendo, digamos, esa persona es un positivo en la ciudad de Salta, pero bueno, como de pronto se hizo en un laboratorio privado, por ahí la planilla no estaba lo suficientemente completa, esto es lo que nos informan desde la región sanitaria, entonces como que queda, se carga esa información, como que esa persona, y le cargan el domicilio de acá del partido de Benito Juárez. Pero bueno, es algo que estamos tratando de solucionar con región y con el ministerio para que por ahí quiten esa información, revean esa información y que nuestro partido quede en cero casos porque realmente no tenemos casos positivos en Benito Juárez. Y bueno, aprovechar e invitar a los medios de que en caso de que tengan alguna inquietud o que les llegue alguna información, se acerquen, nos consulten y bueno, les daremos la información exacta. ¡Gracias!